Doctor, la demora del tránsito estaba tremendo. ¿Alguna novedad? No, no muy buenas. ¿Qué? León, el novio de Jazmín, lo detuvieron por desacato de la autoridad. ¿Cómo? Están los dos detenidos en el calaboso. ¿Pero cómo puede ser, León? Mauricio, están complicando las cosas estos chicos. Sí, no, usted haga lo que tenga que hacer para sacarlos. Son inocentes. Yo le aseguro que son inocentes. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno. ¿Me acompaña? Vamos, vamos, sí. Por favor.